Hola que tal a todos nuestros seguidores del canal de videos de YouTube a cargo de el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me complace tener aquí de invitado al maestro Juan Carlos Pérez Hernández, quien aparte de ser un gran profesionista es también un gran amigo y a quien le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta entrevista. Juan Carlos, hola. Gracias a ustedes Marta, pues compartir parte de lo que nos ha dado la psicología en general y en lo que es mi ámbito, la psicología del deporte. Y precisamente de ello vamos a hablar acerca de la psicología del deporte. Juan Carlos es profesor de asignatura de aquí de la facultad y coordinador del área de psicología del deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues tiene amplia experiencia en este tema. Y pues bueno, Juan Carlos, voy a iniciar preguntándote, pues, ¿qué es la psicología del deporte? Ok, bien, pues, pues ahora sí que como tal, y me interesa mucho dejarlo claro a este, a todo su auditorio, la psicología del deporte como tal es una ciencia que emana de la psicología, pero hoy competimos contra pseudocientíficos, algunos muy cercanos, el famoso coaching y otras cosas entre ellos, pero como tal es una ciencia la cual entonces se encarga de investigar las causas y efectos de los procesos psíquicos. Así como tal es una definición que lo dice, pero lo más interesante es antes, durante y después de la competencia. Entonces, aquellos psicólogos o que se dicen llamar psicólogos del deporte que aparecen solo en la final, un día antes del partido, yo lo pondría entre comillas. El verdadero trabajo psicológico tiene que ver, como lo dice la definición mental, el psicólogo debe aparecer antes, es decir, en la pretemporada, durante los trabajos en el volcán, en la ceremonial otomí, los trabajos realmente fuertes en la carga física, ahí aparece el psicólogo. Durante es en plena competencia y después es ya en la etapa transitoria, cuando se consiguió el resultado o no se consiguió, hay que intervenir. Entonces es cuidar todo ese proceso como tal de entrenamiento psicológico. Esa es una parte bien interesante que hay que cuidar, el concepto de entrenamiento psicológico, que es lo que nos hace diferentes a los psicólogos clínicos, a los psicólogos educativos. El psicólogo del deporte entrena la mente, como se entrena el aspecto físico, la fuerza, la resistencia, la mente también se entrena y hay que estarla cuidando. Tu mente también se tiene que fortalecer en este sentido a lo que te refieres, ¿no? Juan Carlos, ¿tú trabajas con deportistas universitarios o también has trabajado con deportistas de alto rendimiento? ¿Qué hay de diferencias entre ellos? Ok. Sí, la verdad es que he sido afortunado en esa parte de trabajar. Como decía, apenas un paper que encontré, el verdadero psicólogo del deporte trabaja con gente de carne y hueso. Hay mucha gente que solo se dedica como a esa parte, como a la parte superficial. Y he tenido esa experiencia, siete años en específico, con atletas universitarios y tres años con atletas de alto rendimiento, para ser específicos, de fútbol profesional. Hay mucha diferencia. La gente universitaria tiene dos roles importantes, que es la parte académica y la parte deportiva. Para llamarte deportistas universitarios tienes que estar estudiando forzosamente, y estudiando o una licenciatura, o una maestría, o un doctorado. Entonces, imagínate ahí la carga académica más la carga de entrenamiento. Entonces, es algo muy complejo. Algunas universidades, como la nuestra, se busca esa parte de formar integralmente. Y han salido atletas de alto rendimiento también en esos procesos. La diferencia con el deportista profesional o con el deportista de élite es esa, que a él solo se dedica a eso, que literalmente recibe un sueldo, que literalmente implica que sus descansos tienen que estar programados, porque si no, no le alcanza para competir. O sea, hay un abismo de diferencia. Y en estos siete años es como una de esas fortunas. Ver cómo gente de nuestra universidad se ha colocado ya en Juegos Olímpicos, en Juegos Centroamericanos, y que son estudiantes. Entonces, claro, implica un nivel de compromiso deportivo muy alto, un nivel con sus objetivos muy alto, pero que se puede, que se pueden cumplir. Y bueno, la experiencia con los otros que son atletas de alto rendimiento, pues ver también cómo a veces el propio deporte, pues te va generando también hábitos muy sanos, pero también hábitos muy insanos. Entonces, que es lo que como psicólogo me tocó ahí mucho depurar. Bueno, yo he leído y he escuchado que la psicología del deporte es una disciplina joven aquí en nuestro país, y bueno, también en el mundo. Pero, ¿cómo surge? ¿Desde dónde surge? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Cómo ha sido su historia? Sí, es joven, como igual lo comentas, como lo es nuestra ciencia, la psicología en general. Pero como tal en el mundo, aparece en 1965 en un congreso que se funda en Roma. Ahí le dan el nombre como tal de psicología del deporte. Entonces, imagínate, del 65 para el 2007 es algo muy cercano. O sea, ahí apenas se va consolidando. Y bueno, hoy esa parte es muy rica, es muy fuerte. Acabamos de tener esa parte de estar consolidados también como país en el último congreso que fue en la ciudad de Sevilla hace 15 días. Y donde vemos cómo México también está creciendo en esa cuestión. Aquí, nuestro primer psicólogo como tal intervino con el equipo de Cruz Azul. Y después, el doctor Octavio Rivas, que fue el pionero de la psicología del deporte. Esto es algo muy clave porque el doctor como que puso como la muestra de lo que se tenía que trabajar con Pumas, que fue la universidad que abrió las puertas a esto, y con selección nacional. Entonces, en nuestro país vamos con marchas forzadas. Hoy competimos mucho contra estas modas. de coaching, del midfulness, y que son herramientas que sirven. Pero que como tal hay que consolidar a la psicología primero para que la gente no se vaya con ese tipo de modas. Para diferenciar un poco eso de coaching, midfulness y psicología, ¿qué nos podrías decir al respecto de cada una de estas? Ok, pues como tal, el proceso de entrenamiento psicológico lleva una metodología. Y una metodología me refiero a que lo primero que hace todo psicólogo, la observación, y después hay un periodo de evaluación. Hoy tenemos alrededor de 200 pruebas psicométricas aplicadas al deporte. O sea, así como en algún momento en la clínica salió el HTP, y todas estas pruebas que sirven, en la psicología del deporte tenemos pruebas que nos llevan a conocer personalidad, conocer emociones, conocer rasgos de ansiedad, pero que van dedicadas al deporte. Entonces, la observación más una buena evaluación nos hace tener un buen diagnóstico. Y a veces eso es lo que nos diferencia de ese tipo de trabajos. Que para mí, claro que aportan, pero de manera superficial. El trabajo psicológico va a lo profundo y va a decir, bueno, este es un grupo, una experiencia con fútbol, de 30 jugadores, desde detectar quiénes son los líderes, a veces se cree que el que trae el gafete de capitán es el líder y es una mentira. A veces hay tres líderes que te mueven más al equipo y no son precisamente los capitanes. Entonces, las pruebas te acercan un poquito y después de eso hacer, después de tener un buen diagnóstico, armar un buen plan de entrenamiento psicológico. ¿A qué se refiere? A priorizar las variables. ¿Cuándo trabajamos la concentración? ¿Cuándo trabajamos la cohesión grupal? ¿Cuándo trabajamos el manejo de emociones? Y entonces, de acuerdo a la temporada, hay temporadas que duran seis meses, hay temporadas, en el caso de universidad, que es una temporada muy larga, que son alrededor de diez meses. Entonces, tenemos que estar ajustando esas variables. Después de ello, implica mucho dar un seguimiento. A mí me llama mucho la atención en las evaluaciones médicas, en la cohesión deportiva, que hay veces que los médicos se evalúan muy bien la fuerza, la potencia, la resistencia, pero se queda bien bonita en una hoja. Entonces, lo importante del ciclo de deporte es que tiene que dar seguimiento. Si trabajó concentración, ¿hasta qué punto se está mejorando? Y entonces, hoy también hay instrumentos, como el biofeedback, que nos sirven como para tener un dato exacto, un dato objetivo, y que eso es inversión, inversión de tiempo, inversión, al final de cuentas, de dinero, para tener esos datos que solamente puedes tener la credibilidad con tus deportistas. A diferencia de las otras herramientas, esa es la parte, la psicología es la ciencia, esas son herramientas que salen de la psicología. Entonces, un psicólogo tiene que comportarse como tal, como un científico que opera en la cuestión deportiva.